La cortesana es María de Magdala, mujer indigna, fuente de pecado y vergüenza. ¡Escarar! ¡Tiene Jesús de Nazaret! En verdad os digo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En el año 591 el Papa Gregorio declaró que María Magdalena era una prostituta, una idea equivocada que ha pervivido hasta nuestros días. Garth Davis nos ofrece un retrato original de María Magdalena. María Magdalena no es la mujer pecadora que nos contaron, sino testigo, un apóstol más y muy importante en la vida y para el mensaje de Jesús. Ella hará la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente los juzgará. ¿Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo? En 2016 el Vaticano la reconoció formalmente igual a los 12 discípulos y como la primera mensajera de Jesús resucitado. Dios te creó para ser madre. No estoy hecha para esa vida. ¿Y para qué estás hecha? La historia comienza cuando se niega a casarse. Lucha contra el sistema y se enfrenta a su familia para seguir el movimiento social liderado por Jesús de Nazaret. A veces es como si yo no estuviera aquí. ¿Puede ver? ¿Se siente esto al estar unido a Dios? Nadie me había preguntado nunca qué se siente. Busca dar un nuevo sentido a su vida y lo encuentra en lo que él predica. Sin embargo, la relación con alguno de los apóstoles resulta más complicada. El reino de Dios no se compra ni se vende. Debemos llevárnoslo lejos de aquí. Pase lo que pase, será lo que Dios le ha pedido. Según el director, el poder regenerador del amor conecta con su primer largo, Lion. ¿Debo buscar mi hogar? En el que también trabajó con Ruin y Mara. Una pareja, Fénix-Mara, que compartió pantalla en Head y a los que podremos ver juntos de nuevo en la última película de Guzmán-San. Joaquín Fénix interpreta a un Jesús muy humano, líder político y quizá menos fascinante que en otras versiones del relato bíblico. ¡Abrid los ojos! Ruin y Mara, en cambio, a una fuerza y delicadeza. María Magdalena es una de las figuras espirituales más controvertidas y enigmáticas de la historia. Mientras la mayoría se ciñen a los evangelios, esta película, además de una María Magdalena rehabilitada, nos ofrece un punto de vista femenino de la vida de Jesucristo. Tú eres mi testigo. Las que se han alejado de la versión oficial han causado mucha polémica. Algunos retratan su amor por Jesús. En la versión dirigida por Scorsese, además de resaltar sus miedos, Jesús llegó a casarse con ella. Agradezco a Dios que te haya traído aquí. Y en El Código da Vinci, ella era el verdadero santo grial. Contempla el mayor encubrimiento de la historia de la humanidad. Un retrato original que sorprende porque trata de dar un enfoque más humano, feminista y social. De aire clásico, en esta nueva lectura, el guión resalta que ella supo captar el mensaje sobre el reino de Cristo desde el principio. El mundo cambiará cuando nosotros cambiemos. Nunca vuelvas a hablar en su nombre. No me quedaré callada. Me haré oír.